Hola amigos de VideoCSV, en este día les mostraré cómo estaba el tráfico en diferentes puntos de la ciudad de San Miguel. Así lucía el ferretero. El ferretero es un muy conocido punto de referencia en San Miguel. Es una de las estaciones de buses cercanas a la catedral. El rastro municipal también es un popular sitio de referencia para los ciudadanos de San Miguel. Así lucía esta tarde. Durante el recorrido en el barrio El Calvario hay una gran afluencia de vehículos a pesar de la pandemia. Esta es la zona cercana a Metrocentro San Miguel, usualmente muy visitada por todos los ciudadanos de Oriente, pero que ahora lucía no tan aglomerada. Gracias por ver el video. Aquí se está construyendo el nuevo edificio de EPA. Esta es la zona del ex círculo estudiantil, ahora en Juve, por la parte de atrás del complejo deportivo. Aquí vemos el centro histórico. No estaba tan aglomerado de vehículos como otros lugares de la ciudad. La zona del puente urbina es conocida como la Carmenza y está ubicada en las proximidades de Litka en San Miguel. La zona del puente urbina es conocida como los ciudadanos que su diren paraintegrarse hasta partícula. El nombre del lugar, la coquera, fue tomado antiguamente debido a la gran cantidad de árboles de cocos en sus alrededores y tradicionalmente se distribuye coco en puestos de venta alrededor de las calles. El nombre del lugar, la coquera, fue tomado antiguamente debido a la gran cantidad de árboles de cocos en sus alrededores. Aquí vemos la zona cercana a la terminal de buses en San Miguel. Hasta aquí el video de este día, espero que te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y recuerda dar like al video si te gustó.